Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 65 de Tsukacap eligieron el pasado viernes a Carlos Ricardo Chang Hao, del 3º A, como presidente de la Sociedad de Alumnos en una jornada tranquila. Con 53 votos, Chang Hao superó a sus dos contrincantes, de modo que el día de hoy, al terminar el homenaje, le fue entregada la constancia que le heredita su nombramiento de manos del profesor Jesús Espadas Manrique, director de la escuela. Para la votación se instalaron tres casillas donde los estudiantes emitieron su voto. Antes se llevaron al cabo tres días de campaña para que los candidatos expusieran sus propuestas y un día de silencio previo a la votación. El nuevo presidente de los estudiantes dijo en un mensaje que sostiene su compromiso de trabajar para que la escuela mejore. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.